... ...en la mañana de hoy la Asociación Trasdocar... ...ha plantado un cuarto árbol en el Parque de la Vida de San Roque... ...en esta ocasión de la especie Árbol del Amor... ...el encarado de la citada plantación ha sido Juan Manuel Ferrer... ...un trasplantado doble de riñón de San Roque... ...en el acto han estado presentes el alcalde de San Roque... ...Fernando Palma junto a otras autoridades municipales de San Roque... ...y la línea de la Concepción... ...y el presidente de la asociación, Lorenzo Pérez. Esta actividad ha servido también para presentar públicamente... ...la maqueta del futuro monumento al donante... ...que se pretende instalar en este parque para el próximo año. Se han entregado una serie de placas de agradecimiento... ...a tres empresarios de la zona por su continua colaboración... ...con la Asociación de Trasplantados... ...y a los fundadores de la asociación hermana de Traslocar... ...en la línea de la Concepción. Tanto el alcalde de la ciudad, Fernando Palma... ...como el presidente de Traslocar, Lorenzo Pérez... ...han hecho hincapié en la generosidad de los donantes... ...y sobre todo, sus familias en un momento tan difícil... ...como es el fallecimiento de un ser querido. Nos queda cumplir el compromiso que se adquirió el año pasado... ...pero que la crisis económica impedió un poquito, ¿no?... ...que es irlos identificando y poniendo en honor... ...de quién se pone cada árbol... ...pero bueno, ya con tener el parque, este inmenso parque... ...será más que suficiente. El otro hito es ser capaz de hacer realidad el monumento al donante... ...monumento al donante que en este acto hemos presentado públicamente... ...que vamos a continuar y que un poco marca el inicio... ...de la campaña de recogido de fondos... ...una cuestación que queremos hacer para hacer realidad su financiación. Este monumento al donante es obra de don Antonio Jiménez... ...un profesor de la Escuela de Arte de Algeciras... ...que colaboran con nosotros de forma desinteresada... ...y tiene un coste total una vez instalado... ...de en torno a los 50.000 euros... ...que esperamos que entre las subvenciones, ayudas... ...de las administraciones públicas, de las empresas privadas... ...de particulares y diversas actividades que estamos realizando... ...una gala benéfica que hicimos, otras que tenemos en cartera... ...y bueno, y algunas rifas que vamos a hacer... ...podamos hacer la realidad y poder instalarlo aquí... ...en el Día del Donante del año 2011. ...y es Juan Manuel Ferrer el que le ha tocado este año... ...y ha tenido la oportunidad de plantar este árbol... ...para que vaya creciendo lo que es este parque de la vida... ...y bueno, y agradecer a esta asociación sanroqueña... ...que tanto hace por las personas trasplantadas... ...y no solo las trasplantadas, sino aquellas también... ...que se educa en la cultura de comer... ...la cultura de tratarse bien para que podamos vivir muchos años más... ...yo enhorabuena a todos y contar siempre con el Ayuntamiento... ...para todo lo que podamos nosotros hacer... ...para que esto no se pierda y siga prosperando... ...así que felicidades y que lo pasemos todo bien. ¡Gracias!